El Niño Dios, el Arcángel, la Virgen, San José y el Pesebre El nacimiento fue una creación de San Francisco de Asís Él tuvo esta idea con la intención de evangelizar en torno al acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios Fue hacia el año de 1223 cuando lo creó Poco a poco fue creciendo esta tradición Los evangelizadores que llegan a América lo comparten aquí Y se va plasmando parte del arte que las mismas culturas tienen Es un momento al montar el nacimiento de expresar también el estilo artístico del lugar, del origen Y se va expresando de esa manera el nacimiento Ellos son los principales actores del nacimiento que adornan el Vaticano Estas figuras de Talavera y las 560 esferas que se exhiben en San Pedro Son artesanías 100% poblanas que rebasaron las fronteras Como que tomar una inspiración en algo que fuera muy poblano Como en este caso es la iglesia de Santa María Tonantzintla Y en eso fue nuestra inspiración Entonces nosotros, todas las figuras tienen esas características Los artesanos poblanos trabajaron doble turno durante tres meses continuos Para tener lista las figuras de taladera que pesan hasta 90 kilos cada una Las piezas de nacimiento requieren de un proceso cuidadoso de realización Se mezclan en estas tinas, después se cuelan, se deja sentar el barro, se pasa a una siguiente tina Y después por medio de decantación se deja solo el barro y después se pasa a esa otra que es una cama de barro Después de un mes de reposo las imágenes son metidas en un horno de gas por 10 horas A temperatura de 1028 grados centígrados para ser cocidas Posteriormente son pintadas, decoradas y detalladas a mano Con el tacto que solo los artesanos de Cholula conocen Puebla y los poblanos están igual, o sea, están orgullosos de que vaya Puebla al Vaticano De que, pues no sé, como que el gobernador esté haciendo cosas tan diferentes Tan, no sé, como dándole tanto apoyo a Puebla y como queriendo que se vea en todos lados Puebla Y bueno, o sea, qué mejor representación de Puebla que la taladera Me parece bien, sería un buen paso a Puebla, ¿no? Para que se vean bonitas las tradiciones de México y de Puebla Las cosas se van más lejos, sí, son padres ¿Qué resaltarías de este conocimiento? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pues, la verdad, pues el... todo, porque están, pues están bien hechos Pues, qué orgullo que sean los poblanos los que se hayan encargado de eso ¿Y el hecho de que sea el calavero? Sí, lo que pasa es que tenemos muy buenos artesanos aquí en Puebla Y qué bueno que les den el lugar que se merecen ¿Te imaginas qué orgullo para todos los mexicanos? Que es donde todos los católicos vamos a ver, al menos en esta temporada del nacimiento de Dios y todo Ver algo que es de México, que representa a México allá, muy bonito Muy hermoso, la verdad, porque está hecho por manos poblanas En especial porque, pues, es una ocasión para mí muy especial ¿Y que se haya enviado un igual al Vaticano? Qué hermoso está, lo vi apenas en el reportaje de en la mañana, está hermoso Es la primera vez que yo vengo y nunca jamás vi ello entrado aquí, pero sí, está lindísimo, precioso, precioso que está ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Pues, del nacimiento, en especial al niño Al niño y a la virgencita, sí, es en especial, para mí es lo mejor Pero los alfareros no son los únicos que representan a Puebla en Roma Las manos artesanas de Chignahuapan dan vida a las afamadas esferas que también viajaron a otro continente En Chignahuapan se venden cada año 75 millones de esferas, generando una derrama económica de 300 millones de pesos Pues ahí, 1.500 familias trabajan durante 11 meses para elaborar las codiciadas burbujas 250 talleres que tenemos son talleres artesanales Y, pues, de igual manera hay empresas muy grandes ya que se dedican a la artesanía de la esfera Estas son las esferas poblanas que por segundo año consecutivo adornan la Santa Sede Dos negocios poblanos fueron los encargados de elaborar más de 500 esferas plata mate y azul cobalto Para adornar el árbol navideño de la Capilla de Guadalupe Es una esfera que nosotros le llamamos del número 12 Esa es la dimensión que tiene de diámetro la esfera Es una esfera grande Bueno, de la comercial que nosotros manejamos es de las más grandes Y es en textura completamente lisa Van a ser, en este momento estamos viendo la que es en color blanco Pero el otro, el complemento va a ser el azul cobalto Bueno, pues es una dicha, ¿no? No descartar también mis compañeros que han colaborado también para todo esto, ¿no? O sea, de haber, de llegar tan lejos al Vaticano Y que venga tanta gente a visitarnos Y que se dé cuenta que somos unos artesanos de calidad El detallado proceso de producción de esferas consta de cinco pasos Globeo, bloteo, pintura, decoración y empaquetado Es un proceso totalmente artesanal O sea, todo, todo, todo es hecho a mano O sea, todo es por parte de artesanos aquí chignopenses Que son los que se dedican a hacer todo esto, ¿no? O sea, es pieza por pieza Los artesanos ya tienen una capacidad de hacer eso, de moldear el vidrio Pero, pues, tremenda, ¿no? Entonces, se hace cuenta que hay muchísimas, muchísimos tamaños, modelos, figuras Que, pues, ellos ya, por la experiencia, pues, ya lo dominan, ¿no? En cuanto al plateo, pues, te comentaba yo que era algo que para las personas es algo mágico, ¿no? Como empieza de ser algo transparente Y con el nitrato de plata los químicos hacen una reacción que se vuelve así como espejo Tanto el nacimiento de Talavera como las tradicionales esferas Son el reflejo de la dedicación y esfuerzo que realizan los artesanos de Puebla Por eso, en Puebla Noticias reconocemos y admiramos su trabajo Con información de Ana Jennifer de la Fuente e imágenes de Adrián Rodríguez, Puebla Noticias